La Unión de Tejateras de San Andrés, Guayapan, realizó la decimosexta Feria del Tejate 2015 en el marco del inicio de la Semana Santa, a fin de atraer al turismo que llega a Oaxaca y con ello generar ingresos adicionales a su economía familiar mientras se disfruta de la bebida de los dioses, bebida ancestral rica en nutrientes y que ha dado fama internacional a las mujeres de esta comunidad. Está preparado de maíz, cacao, almendra de mamey y rosita de cacao, son los ingredientes, todo debe ser bien preparado un día antes, el cacao es tostado, la almendra de mamey, la rosita todo es bien tostado, doradito, para que así salga de buen sabor y el maíz es piscado con ceniza porque es una bebida refrescante, se prepara, se da en bodas, en cualquier fiesta o a veces así en funerarias también, aquí lo acostumbramos así. 150 productoras de Tejate expendieron este producto que forma parte de la gran riqueza gastronómica de Oaxaca, así como las variedades de este producto como el nicuatole, galletas, nieve, flan, conchas, entre otros. Lo aprendemos de generación en generación, mi abuelita, mi mamá y ahorita yo y posteriormente mi hija, que está aprendiendo. ¿Sí le interesa a su hija? Ah sí, claro, ella sí tiene ocho años, pero ella ahorita ya prepara el Tejate. Que guayapan es una bebida tradicional, como dice la bebida de los dioses, es rica, deliciosa, refrescante, nutritiva, contiene mucha fibra y además es medicinal. Durante el corte del listón inaugural, el representante de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, Antonio Pedro Reyes, destacó la importancia de la feria como un nicho de oportunidad para propios y extraños de conocer parte de la gastronomía del Estado. A esta feria se le anexaron actividades culturales y una muestra gastronómica con los platillos de la región. La gastronomía de San Andrés de Guayapan que es muy amplio, por ejemplo ahorita tenemos barbacoa de chivo, memelas, empanadas, tacos enchilados, tacos fritos, empanadas de flor de calabaza y de muchas más variedades que pueda haber. ¿La mayoría es a base de maíz? Todo es a base de maíz, creo yo. Pues nosotros les invitamos a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, a nuestros hermanos de las ocho regiones del Estado de Oaxaca, para que vengan y participan en esta feria que es anualmente el Domingo de Ramos y en la cual pues hay de todo tipo de gastronomía típica de Guayapan. Con imágenes de Alan Ramírez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.